Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021 Y parlando, sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte Natación, baloncesto, tenis, boli, escalada Béisbol, softball, bicipolos, ciclismo y atletismo Alterofilia, boxeo, taekwondo y todas las artes marciales Cerca de 300 programas al aire y nuestra sexta temporada Todos los personajes en todos los deportes Desutilizando los medios de comunicación deportivos Natu Nardo Luis En Parlando de Deportes Porque todo lo resolveremos parlando Nos encontramos ya en el miércoles de grabación con el basquetbolista Paul Beltrán Vamos a hablar de él, de su trayectoria, pero también de John Escalante Sé que el día de ayer lastimosamente acá fallecerá ¿Cómo estás, Paul? ¿Desde cuándo comenzaste el baloncesto? Bueno, ¿Cómo están? Un saludo especial a todos los oyentes de la radio de la casa de la cultura ecuatoriana Bueno, prácticamente toda mi vida he dedicado al deporte de la pelota naranja Desde los 10 años empecé la práctica del baloncesto Y ha sido la parte fundamental, si se puede decir, en mi vida He sido jugador de básquet a nivel colegial, provincial, nacional Posteriormente pude ser jugador a nivel senior en clubes como UTE y Mábor Y de ahí como entrenador igual Tuve una trayectoria igual un poquito dilatada en UTE En Portador Alvarado Dirigiendo las inferiores también de la Universidad Técnica Quinocial Selecciones de Pichincha Y te compartiendo justamente con John, el cuerpo técnico de alguna de las selecciones Paul, yo estuve seis meses Me entrenó a mí Juan Escalante ahí en el Colegio La Salle Conozco de la vida de Jeff Que en este caso llegó hasta las universitarias en Estados Unidos ¿Qué nos puedes contar de John? Bueno, John, en lo personal Le tengo un agradecimiento súper grande Porque marcó mucho mi etapa de entrenador Jugué con él Él fue mi entrenador en la UTE Ganamos la primera liga nacional Con que logró la universidad Bajo la dirección técnica de él Y después, obviamente, pasé a formar parte del cuerpo técnico Él me dio la confianza Fui su asistente Durante unos tres, cuatro años, me parece Y de ahí, por circunstancias de la vida Él fue justamente el que me metió el bichito De que me haga cargo del equipo femenino Esto fue en el 2008 Y él se hizo a un lado Cogió el equipo masculino Y él me dio la oportunidad de dirigir el equipo femenino Y aparte de eso Bueno, la manera de exigencia que tiene él El carisma Yo le considero Como al papá, como a Juan Unos libros en cuanto al baloncesto Son personas que Que tienen una lectura increíble Una facilidad para dirigir los equipos Y sacarse un as de la manga Y como tú sabes Se tiene que definir partidos en segundos Y ellos tenían esa facilidad Y aparte de ello, el carisma de John Una persona súper alegre Chistosa A la vez muy pasional Yo creo que una de las cosas que aprendí de él Es a ponerme la camiseta A defender Con la vida Porque él sabía decir eso A defender con la vida La camiseta que uno estaba puesto Y obviamente Compartí con él En la UTE Luego en el colegio americano También tuve la oportunidad De trabajar con él Cuando salimos de la UTE Estuve también con él En Importador Alvarado Y lo que sí nos seguí Cuando yo ya dejé El tema de la dirección técnica Ya solamente nos topábamos En los colegiales De los colegios internacionales Yo trabajo en el colegio menor Y él en el americano Y siempre hubo una buena relación Inclusive En los últimos encuentros Con Bolivia Que fue para el preclasificatorio Al Mundial Chateábamos Y conversábamos De algunas cosas Así que A mí me marcó mucho Es una persona Que me ayudó Creo que A muchísimas personas Vi cómo él se preocupaba Por Por dar lo mejor A sus jugadores A sus jugadoras Y abrirles las puertas Porque mucha gente de provincia Vino gracias a él Acá A Quito Y hizo su carrera En la universidad Ahora son profesionales Tienen sus familias Y creo que eso Es una satisfacción Que él se llevará siempre Este Paul ¿Cómo se hace un basquetbolista? ¿Y cómo lo traparas ahora Como técnico A un basquetbolista? Bueno Principalmente Una filosofía Que se maneja Creo que Por el tema De la influencia Que teníamos Justamente con John De Argentina Teníamos un vínculo Súper grande Con Con esta Esta corriente De entrenadores Como Rubén Magnano Que fue campeón olímpico Compartimos cursos Con ellos Tuvimos muchos acercamientos Ellos nos Nos enseñaron A preocuparnos Por los jugadores A ver su estado De De ánimo Cómo se encontraban En su faceta familiar Obviamente Guardando las distancias Entre sus edades Y obviamente Cuando se Empieza Uno a formar A los chicos Lo que uno quiere Primero es que sean Buenas personas Y creo que Esa es la base Para Para formar Buenos deportistas Porque Hay una premisa Que decía Que como uno Como uno Entrena Se juega Y nosotros Le completábamos Como Como uno juega Se vive Entonces Siendo buenas personas Permitía Más fácil Enseñarles Fundamentos Y sobre todo Los valores Que es lo que El deporte Bien aplicado Nos deja Como enseñanza A las personas Que hemos tenido La fortuna De practicar No solamente El baloncesto Sino cualquier deporte Entonces Yo creo que Primero es la La fase De la formación De la persona Como tal Y de ahí En el colegio Y en la escuela Que tengan La responsabilidad Académica Que no se dediquen Solamente al deporte O que piensen Porque son deportistas Como en mi caso No éramos privilegiados En el andino Era un rato Diferencial Increíble Que nos ayudaban En lo que podían Pero creo que el mérito Sería justamente El llevar Estas dos facetas De estudiante Y de deportista A la par Y sin ninguna Preferencia Por ninguna De las dos Y de ahí En el salto Al alto rendimiento Ahí sí Ya como entrenador Dar todo Lo que uno tiene Como conocimiento Científico En estos casos Ahora Y tener el respaldo De un buen cuerpo Médico Psicológico Porque ahora Es completo Gracias a Dios Tenemos ya Estos profesionales En el país Y creo que Eso es básicamente Lo que se puede hacer Por un deportista Veíamos ayer Algunos mensajes Luctuosos De Nixon Mina De José Obando ¿Cuáles de los jugadores Que tú recuerdas En este caso Formaron con John Escalante? Bueno Hay un montón Es que El tema de John Es que Construyó los equipos De Nautes Desde cero Como tú dices Está Nixon Mina Está Carlos Delgado Mario Bordón Seleccionados Ecuatorianos Jaime Sanmiguel Siempre cuando había Un jugador en problemas Él le daba la oportunidad Luis Mejía De Guayaquil Hay tantos Hay tantos nombres Del propio Zeb El propio Zeb Que después de jugar Tantos años en la ESP Vino a jugar con su hermano Y logró un torneo Una liga nacional En la rama femenina Igual Hay un montón de gente Por ejemplo Anabel Barahona Paula Carrillo Hay gente que pasó Por las manos De él Y ahora ocupa Puestos importantes Paula Carrillo Es por ejemplo La persona que está Encargada Si no me equivoco El Team Pichincha En concentración Y tiene creo que Uno de los mejores Club formativos Del país En cuanto al baloncesto Anabel Barahona Está Yo me acuerdo Terito Es una anécdota Nos fuimos a Cuenca A conversar con Anabel Y Tatiana Patiño Para que vengan a la UTE Cuando estaban en el colegio Hicieron su vida aquí Y ahora ella está Involucrada En el programa olímpico Los chicos que están ya En Tokio Entonces Creo que él dejó Huesa En un montón de chicos Sería No sé Dar nombres Porque sí No Porque hay un montón Hay un montón de gente Que tuvo la oportunidad De abrirse las puertas Gracias a la gestión De John como entrenador Entrándonos un poquito En sí Al básquetbol ¿Qué nos dices De la talla? ¿Se necesita hacer Una talla Pasados los 1.80? Nuestra Gente de Latinoamérica Por ende Somos pequeños Si llegamos A 1.82 El máximo ¿Es necesario La altura Para ir Y colgarse A los Aros Como hacen En la liga Norteamericana Los negritos? Bueno Es 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 realmente Algo determinante Algo determinante Porque Bueno Las generaciones Actuales Gracias a Dios En el Ecuador Y en Sudamérica Están ya Creciendo Otro 90 Están creciendo Y en cuanto Al baloncesto Selecciones como Brasil y Argentina Ya tienen Tardas De promedio Muy altas Y nosotros Vamos por el mismo Camino Ustedes ven Las selecciones Nacionales De las últimas Participaciones En las formativas Ya sobrepasamos De ese promedio Muy bajo Que teníamos Yo en lo personal La sufrí La sufrí muchísimo Soy Me decían Enano De cariño Porque en realidad Era chiquito En todos los equipos Eran más pequeño Y es un limitante Es un limitante Creo que Que la parte De la atada Es una parte Que ahora incide Porque Ahora el deporte También El baloncesto Se ha vuelto Muy físico Y obviamente Con una atada Más grande Uno puede desempeñarse Mucho mejor Dentro de un campo De juego Por el tema De la fuerza Yo sé que es muy técnico Y todo Pero Pero ahora sí Ahora sí Se da cuenta Es igual que el voleibol Ustedes saben El voleibol Es deporte gigante Y los pequeños Ahí somos los líberos Tenemos la función De defensa En cambio acá Se puede decir Que el más pequeño Se convierte En el armador En el base En el que lleva el equipo Pero ahora Es muy determinante Justamente esto De la altura Y esperemos Que sigamos creciendo Como generaciones Cada vez los chicos Nos pueden dar Esa satisfacción De que algún día Con la parte técnica Que se está desarrollando En la parte Que está queriendo Cambiar acá No sé Si el ministerio Del deporte El gobierno En general Los entrenadores Deberíamos cambiar Esa manera de ser Y pensar en función De país Y junto con este salto Que estamos dando Justo el tema De la talla que tomas Que es súper importante Poder lograr cosas Ya más altas En el baloncesto Tenemos una liga nacional Y a sub-23 De mujeres Que se está jugando Al anterior En este caso Año también Se jugó solo En mujeres ¿Qué pasa Con las ligas Nacionales De básquetbol Masculino? No Hubo los torneos La U-24 Me parece Fue de hombres Que recién También culminó Como hace unas Tres semanas Si no me equivoco El problema Básicamente Es de Yo creo que Uno La falta de clubes La falta de clubes Formativos Serios Que arrojen Jugadores Al país Otro análisis Que justo Conversábamos Es del tema De cómo se cambió El tema De los colegiales El tema De los colegiales Se murieron Ustedes saben Que antes De un colegial Era algo hermoso O sea Por más que había Los problemas Dentro de los colegios Permitía a los chicos Tener competencia Y formarse Dentro de ese ámbito En cualquier deporte No solo en el básquet Y eso ha repercutido En que los chicos No tengan esa 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 Inquietud Por seguir Y yo creo que Lo fundamental Es el Deporte universitario Y El deporte universitario Como se dice Se ha convertido En el cementerio De los deportistas Que no están Encaminados Al alto rendimiento Entonces Si no hay un deporte Universitario Si no hay un buen Colegial ¿Cómo queremos Tener jugadores Para Para tener Una buena liga nacional No está solo En el hecho De contratar extranjeros Porque Es chévere Me contrato Tres extranjeros Buenos Arma un buen equipo Pero ahí El que tiene más plata Es el que va a tener Mejores jugadores Y lastimosamente Nosotros No tenemos Una estructura Yo he sido muy crítico Con Con el tema De la estructura De De federación Ecuatoriana De básquet Siempre Nos falta Ese Copiar Esas cosas Buenas De un plan De país Donde todos Jalemos Para un mismo Lado Que tengamos Una visión Donde digamos Vamos a llegar A esto Unas olimpiadas Porque no O sea Un mundial No solamente En deportes Individuales Creo que Nos hace falta Mucho culturalmente Para Para esto Y en cuanto A las ligas Nacionales El aporte De la empresa Privada Es básico Básico Yo me acuerdo Cuando Las últimas ligas Nacionales Que fueron Extensas Era cuando UTE Y ESPE Tenían sus equipos Entrenando todo el año Y había un sueldo Para los chicos Obviamente Esto se podía generar Porque las universidades Apoyaban En la UTE Se cambió El esquema Del deporte Ya no hay Esa Esa Premisa Y en la ESPE Se cambió A la Universidad Estatal De las Fuerzas De la Armada Y se murió También el tema Del baloncesto Y el fútbol Por ejemplo Entonces Ya las ligas Nacionales Juegan Uno, dos, tres Meses Exagerando No hay dinero Para 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 Buenos Extranjeros Aunque Los dirigentes Hacen ese esfuerzo Pero es solo El momento Entonces Ustedes ven Jugadores de liga Nacional Que juegan En Ibarra En campeonatos Juegan en Cuenca En campeonatos Cortos Van itinerando En todo el país Y eso Creo que es una Imagen súper pobre Que damos Como Como Organización En cuanto al baloncesto Y esta que tú dijiste Para terminar Lo de la U23 U24 Es con refuerzos ¿No? Tienen refuerzos Mayores a esa edad Y son las estrellas Son las figuras Hay pocos chicos Que están sobresaliendo Entonces Nos da mucho A pensar Esta situación ¿Qué hacer Para que resurja Nuevamente El básquetbol Es realmente En nuestra provincia? ¿Qué piensas? Yo soy un soñador Yo quisiera Que No sé Los entrenadores Podamos sentarnos A conversar Y a dialogar Y a no tener Esos celos profesionales Que existen Hay material Hay buenos coaches Aquí Hay formadores Excelentes Yo les conozco Pero creo que Cada uno Maneja su ego Y eso nos ha alejado Un poquito De poder trabajar En función de Cada uno Ve por su club Ve por su escuelita Inclusive Es feo ¿No? A veces tienen la escuela Y cuando un equipo Nos saca Al torneo Le dicen Oye No vas a sacar jugadores Préstame Unos dos Unos tres Entonces No hay esa Ese trabajo Mancomunado Creo que esa fue Una de las cosas Por las que yo Me alejé un poquito Del tema del básquet No hay un Lo que siempre digo No hay un plan de país Siempre hay De la boca para afuera Pero Pero como tal Como que uno vea Que se está trabajando En eso No existe Y sobre todo Las leyes ¿No? Que existe el apoyo De parte del gobierno Que las federaciones Puedan tener nuevamente Los ingresos Que tenían antes Pero también Cambiando el esquema De cómo se reparten Los ingresos Usted debe Estar al tanto De que en una federación Más del 60% Se ven gastos Administrativos Y menos deportistas Entonces Todas esas cositas Creo que nos han permitido Llegar a lo que estamos Y es súper Súper importante Cambiar Las reglas del juego Primeramente De 12 a 13 horas Todos los domingos Por dos vías 940 AM Y www.radiocc.com Natu Luis Nardo Parlando de deportes Todos los personajes Del deporte ecuatoriano Porque todo lo resolveremos Parlando ¿Qué objetivos que tú te planteas Tal vez deportivos O a nivel personal Paul Bueno Deportivos Siempre Los he ido logrando Poco a poco Sin querer A veces la vida Te pone Te pone cosas Y siempre Por ejemplo En el 2017 Cuando yo estuve ya Casi Cuatro años Sin dirigir Al nivel profesional Se presentó la oportunidad De dirigir A la Liga de Quito Pero que en dos semanas Nos quitaron el apoyo Y salimos de una Liga Nacional Como Deportivo Quito Entonces Creo que yo Los objetivos deportivos Los voy planteando De acorde A lo que se va presentando Porque lastimosamente En el país Los campeonatos Se van organizando Como que Al pie Del pasar de los meses Y Y Y lo logramos Por ejemplo En ese año Ganamos la Liga Nacional Con el Quito Entonces creo que ha sido Súper importante La mentalidad De ser siempre Una persona Que le gusta ganar Pero trabajando bien Honestamente Y Y Y Y con criterios Y en base Al crecimiento personal De las jugadoras En este caso A nivel Colegial Estoy satisfecho Por ejemplo En el colegio Cuando llegué Al colegio Creo que uno de los objetivos Principales fue Tener el programa De básquet En el colegio Porque desde Gaby Tenía dos chicos Entrenando Tres chicos Y era algo desesperante Ahora mi colegio Tiene Todas las categorías Y Y Tenemos un buen Estado de entrenadores Como decía Luis La pandemia nos mató Pero esperemos Que pronto Volvamos a ver Ahora Lo que la vida Nos depare No sabemos Creo que Uno de los objetivos Que uno siempre quiso Fue Tal vez dirigir Una selección nacional No se ha podido dar el caso A pesar de Como en otros países A los entrenadores Que ganan ligas nacionales Que están Arriba Siempre en el podio Les dan el chance De formar un cuerpo técnico Yo en el personal Nunca tuve el chance No critico No 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 tengo rencor No sé por qué sería Pero siempre Ese ha sido Una de algunas de mis anhelos Dirigir una selección nacional Como entrenador principal Y profesionalmente No sé Tal vez Contribuir en lo que se pueda En el desarrollo del baloncesto Yo lo hago Desde mi Desde mi colegio Trato de De que mis chicos Estén por ejemplo Ya en selecciones de pichincha Hay chicos que están Como decía Luis También En Estados Unidos Tengo chicos que están allá En universidades No jugando en división uno Como O en dos Como estuvo ayer Pero están en Universidades más pequeñas Y están jugando baloncesto Así que Así que por ese lado Va la satisfacción Y Y los objetivos Ahí Viendo a ver qué pasa Porque esto es incierto Todavía no No tenemos un panorama claro Dentro de estos objetivos A jugar básquetbol ¿Qué le dirías Paul? Bueno Primero que Que el deporte Cuando es bien Bien caminado Y bien llevado Nos abre las puertas A muchas cosas No solamente A la parte Del éxito deportivo El deporte Es un Una catapulta A tener relaciones Personales Salas Con personas Interesantes Aparte del tema De la salud De que no sea De que sea bueno Para nuestro cuerpo Y tantas cosas Yo creo que va Por el tema de vida El deporte Nos ayuda a formarnos Como personas El carácter Nos ayuda a controlar Los temperamentos Y sobre todo Las relaciones Uno Uno logra Inclusive hacer muchas cosas No solamente Por los conocimientos Que adquiere En una universidad En un aula O la formación académica Sino por las relaciones Personales Que en este caso El deporte brinda Y esto es como En todas las profesiones Uno tiene que relacionarse Y que El secreto Es Ser constante En el baloncesto Hay que ser constante Hay que enamorarse Del deporte Hay que tener Que puedo conseguir Una beca ¿Por qué no A los chicos Decirles Que piensen En irse A Estados Unidos A la propia Argentina A jugar en un club Que el básquet Es un medio Por el cual Ahora El jugador ecuatoriano Puede Puede salir Y puede Obtener oportunidades Importantes Y que Después se va a convertir En la vida propia ¿No? El baloncesto Es vida Para uno Bueno Paul Queremos Darte las gracias Por esta entrevista Y Quisiéramos que nos Haga llegar A la familia De John Pues nuestra Sentida Condolencia Y a ti Y a todos los Básquetbolistas Y los que vendrán Pues En un futuro Que sea Especialmente En nuestro país Volvamos a ver Esos coliseos Bien Y que Todo sea De felicidad Pa Tranquilidad Bienestar Para ti Y nuevamente Gracias a Concluir Esta entrevista No Gracias Luis Leonardo Muchísimas Gracias A ustedes Esperando Que también Sobre todo Tengamos salud En estas épocas Difíciles Porque sin salud No podemos hacer Absolutamente Nada Y Esperando Que no solamente En el deporte Que en el país Vengan mejores días Y que se puedan Generar oportunidades Para que podamos Ser una Una mejor sociedad Y que Podamos ofrecer A las personas Que son más pequeñas A los niños Un mejor Ecuador Así que Muchísimas gracias Les mando un fuerte abrazo Y gracias Y gracias por los saludos A la familia De John En especial A Juan Y a Jeff Que son las personas Que han estado siempre Con él Y obviamente Hemos compartido Muchísimas Muchísimas gracias Por sus palabras Tiempo fuera Tiempo de descanso En esta competencia De todas las semanas Hemos dado El pitazo final Pero esperen Parlando Seguirá El próximo domingo Porque Todo lo resolveremos Parlando ¡Gracias!